¿Recuerda usted a Roberto Madrazo Pintado? Hasta parece chiste sus apellidos. Sí, ese que en el 2006 se enfrentó en las elecciones presidenciales a su paisano, al que ya le había ganado, entre comillas, ya saben, con las viejas mañas priistas, la gubernatura de Tabasco. Bueno, pues en el 2006 pretendió colarse a la grande y se enfrentó de nuevo a Andrés Manuel López Obrador y al de Michoacán, Felipe Calderón Hinojosa. Y ya sabemos el patético tercer lugar en que quedó en esa ocasión. Sin embargo, él no sufrió mucho. Un año después de esa derrota y teniendo en ese entonces 55 años, decidió al parecer, al menos así lo informaron muchos medios, imitar a otro tramposo, un estadounidense de nombre Fred Lors, y es que corría el año de 1904 en plenos Juegos Olímpicos en San Luis, Missouri, Estados Unidos, donde Fred participaba en el maratón, lo que implica correr 42 kilómetros, 195 metros. Pues transcurrido más de 14 kilómetros, se sintió agotado, no pudo más. Entonces, a su entrenador se le hizo fácil darle una ayudadita. Lo condujo en auto a unos kilómetros, casi 18 nada más, y lo dejó para que continuara su carrera, por lo que Fred ingresó al estadio corriendo. Claro, imagínense al público que estaba en el interior del estadio. Al ver que era su compatriota al que se acercaba a la meta, se entusiasmaron, transmitiéndole el mismo entusiasmo y emoción al propio Fred. Quien continuó la farsa y cruzó la meta. La trampa fue descubierta y se le quitó el premio. Sin embargo, luego de la vergüenza, Fred Lors decidió superarse y al año siguiente, ganó el maratón de Boston, en esta ocasión, merecidamente. Moraleja. Puedes caer en la tentación, cometer un error, pero si tras la caída y la vergüenza, rectificas, te levantas y vas por el triunfo merecido, tienes derecho a disfrutar de las mieles del triunfo. Sin embargo, ese hecho tramposo es el que pasó a la historia y por el que se le seguirá recordando a este corredor. Ahora vamos con Roberto Madrazo, quien después de un año de haber quedado en tercer lugar en las elecciones presidenciales, participó en el maratón de Berlín. Cabe mencionar que ya había participado en muchos otros en su vida. En esta ocasión lo hacía en la categoría de personas de 55 a 59 años. Corría el mes de septiembre del 2007. Según algunos medios de comunicación, incluido el país de España, Madrazo resultó, entre comillas, vencedor en su categoría. Supuestamente lo que delató y pareció sospechoso a los organizadores, primero, lo brioso y fresco que cruzó el señor la meta, y segundo, el poco tiempo realizado. Por lo que se dieron a la tarea de investigar y se dieron cuenta que, cual reencarnación de Fred Lorz, Madrazo se había ahorrado aproximadamente 15 kilómetros de la carrera. Pues cuando se sintió cansado, se retiró. Pero cual buen político mexicano, solo fue para tomar nuevos aires, pues se le hizo fácil retomar la carrera y hacer su entrada triunfal. El escándalo no se hizo esperar. Tampoco la respuesta de Madrazo. Madrazo, quien señaló en un comunicado que la difusión desmesurada de su participación en el Maratón de Berlín tenía fines políticos, dado que nunca en sus anteriores participaciones se habían enfocado tanto los medios, agregando que con el escándalo pretendían restarle credibilidad y apoyos al proyecto social que tenía en mente en ese momento y al que pretendía denominar Maratón, una fundación para la competitividad. También señaló que participó en el Maratón sabiendo que no completaría la carrera. Esto por prescripción médica antes de la competencia y que en ningún momento se declaró vencedor. mencionando que sólo los que ignoran cómo se desarrollan esas competencias pueden llamarle trampa a lo que sucedió, dado que es una práctica habitual el que muchos participantes no logren terminar la carrera, sin dejar por ello de cruzar la meta y recibir su medalla de participación. Y por ello él, en el kilómetro 21, decidió detenerse. Señalando para finalizar, y me fui directo a la meta por mi ropa y mi medalla de participación, la cual se entrega a todos los corredores sin excepción. Bueno, y respecto de esta respuesta que dio en ese entonces Roberto Madrazo, sabrán más los que participan en esos eventos. Pero lo cierto es que fue un escándalo, no solamente nacional, sino internacional. Y ahí tenemos una anécdota más de los políticos mexicanos. Ustedes tendrán su propia opinión.